Gracias, presidente. Estimado senador Julio Menchaca, quiero reconocer el trabajo que has venido realizando desde la Comisión de Justicia, agradecerte de manera personal, que aunque no coincidimos en ninguna comisión, el apoyo personal que me brindaste en aquel tema de un amigo mutuo, un tema de salud, que inmediatamente atendiste la petición, hiciste las gestiones necesarias para que fuera atendido en un momento muy crítico para él. También reconocer la apertura al diálogo, pero sobre todo la tolerancia y la mano izquierda que como político tienes para escuchar a todos los grupos parlamentarios, escuchar diversas opiniones y, por supuesto, buscar lograr los mejores consensos. Felicidades, Julio. Estoy segura que si se logra tu objetivo personal y político, a tu estado le va a ir muy bien y, sobre todo, sabemos que con esa capacidad que tienes del diálogo seguiremos estando todos los partidos políticos con la apertura de poder seguir construyendo para el bien de nuestro país y para el bien de tu estado. Felicidades. Un abrazo.